La Felicidad Toda la gente sueña en vano Sin poder hallar la felicidad La Felicidad No sabe comprender al mundo del amor Que llora su dolor al pobre Corazón Corazón Toda la gente sueña en vano Sin poder hallar la felicidad La Felicidad No sabe comprender al mundo del amor Que llora su dolor al pobre Corazón 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 Gracias por ver el video.